Bueno, nosotros hacemos procesos de adaptación, básicamente estamos convencidos de que los programas de reforestación son claves no solamente para el manejo de regulación hídrica, sino para la captación de CO2. Nos encontramos absolutamente comprometidos en nuestro plan de gestión y el presupuesto que se aprobará el día de hoy contempla más de mil hectáreas reforestadas y más de dos mil hectáreas mantenidas, lo que nos da garantía de que somos un buen reservorio de carbono de plantas nuevas. ¿Cómo se van a distribuir estas hectáreas? Bueno, vamos a sembrar un millón doscientas mil en aproximadamente 250 hectáreas, de las cuales tenemos una distribución de diferente forma. Una parte va a corredores biológicos, otra parte va a siembras específicas, por ejemplo en Guado, cerca de 40 hectáreas. Vamos a trabajar también cercas vivas en cerca de 70 hectáreas y estaremos trabajando otro componente importante en agroforestería, que digamos son los mecanismos que socialmente negociamos con las comunidades, con los propietarios de la tierra, para que efectivamente podamos desarrollar el proyecto. ¿Tiempo del proyecto de inversión, director? Un millón ochocientos, mil ochocientos millones de pesos aproximadamente, y el proyecto va hasta el primer semestre del año entrante, lo venimos desarrollando desde este semestre pasado, desde este semestre en el que nos encontramos, 2009, segundo, y lo que hemos trajinado es toda la producción de plantas, ya estamos a punto de empezar ya la semana entrante, empezamos las primeras siembras.